Todo el mundo conoce la ruta de las iglesias, ¿verdad? Entonces, en esta Semana Santa, las iglesias van a estar abiertas para todos los fieles quienes desde ahora empiezan a visitarlas para rezar el tradicional vía crucis. Cuenca es una ciudad que cuenta con un gran número de iglesias preciosas y ahí es donde nuestra reportera Milena hará un recorrido y nos contará el significado de la visita a las siete iglesias, que es una tradición en países latinoamericanos. Yo creo que aquí en Ecuador se destaca mucho, pero ahora que sé es sumamente una fiesta o una ruta totalmente latinoamericana desde hace muchísimos miles de años. Vamos a ver el reportaje. La visita a las siete iglesias es una tradición que se conserva con mucho fervor en nuestro país. Cada Jueves Santo se realiza este recorrido. De la noche del Jueves Santo a la mañana del Viernes Santo, miles de feligreses se acercan a las iglesias. En las ciudades grandes y antiguas como Quito, Cuenca o Guayaquil es muy fácil practicar porque las iglesias del centro histórico están muy cerca. Son cercanas todas y la gente puede hacer un recorrido en una hora por todas aquellas iglesias emblemáticas. En Cuenca, una ciudad con 20 iglesias que representan la fe de quienes la habitan, nuestro recorrido inicia en la Catedral Inmaculada o Catedral Nueva, considerada como símbolo de la arquitectura religiosa de la ciudad y una de las mayores obras de Latinoamérica. Muy cerca se encuentra San Alfonso. Su construcción data de 1888, aunque fue concluida varios años después. El Monasterio del Carmen, una pintoresca iglesia situada junto a la Plaza de las Flores, una de las más antiguas de la ciudad. Luego pasamos por San Francisco, una estructura neoclásica y barroca que data de 1560. La siguiente iglesia es Santo Domingo, la segunda más importante de la ciudad. Y muy cerca de allí, el Cenáculo, en donde se venera al Santísimo. Nuestra última parada es en San Blas, una de las más antiguas iglesias, ubicada en uno de los límites de la antigua ciudad de Cuenca. La finalidad de estas visitas es agradecer a Jesucristo el don de la Eucaristía, realizando las mismas paradas que Él hizo. Habla de aquellos últimos pasos de Jesús, de aquellos momentos previos a la crucifixión y muerte. Jesús estuvo con los sumos sacerdotes, luego interrogado por Herodes y luego a Pilatos y viceversa. Entonces es este recorrido que Jesús realizó antes de su muerte, que de alguna manera se recuerda visitando siete iglesias. Aprovechemos la Semana Mayor para realizar estas y otras actividades en familia. Que no sea el hombre solitario, la mujer solitaria, que sea la familia la que acuda al encuentro con Dios, los padres junto a los hijos, los abuelos, los hermanos. Y así que la bendición del cielo llegue a todos, porque hoy más que nunca la familia necesita mucha bendición de Dios. Las formas de devoción cambian, pero a pesar del tiempo, la fe se mantiene.